Las defensas están empezando de alguna manera ya a presentar y a mostrar sus estrategias. Queremos ampliar esta información y le agradecemos muchísimo por el contacto a la fiscal Eugenia Pose, titular de la Fiscalía de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia Intrafamiliar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual, quien ha llevado adelante esta investigación. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carolina? Gracias por atendernos. Bueno, doctora, le queremos consultar cómo avanza la investigación en base a estos últimos datos que se han ido conociendo. Bueno, los últimos datos que tenemos, ustedes tendrán la información que los defensores de aquellos que se les ha dictado el arresto domiciliario han impugnado la decisión de la de la jueza y que se ha declarado la inicialidad del recurso y el lunes se va a determinar con el Tribunal de Infugnación si mantienen la libertad, que entiendo que es lo que van a solicitar los defensores, o se mantiene la resolución de la jueza. ¿En qué puede cambiar o no, esto recién lo hablábamos con Gustavo Rodríguez, nuestro compañero, la presentación de nuevas pruebas que pueda aportar la defensa hoy en este contexto? Las pruebas se han presentado hasta ahora, no tengo ninguna nueva prueba que pueda determinar el cambio de mi solicitud y la decisión del juez. O sea, ya estamos, hasta el día de hoy, Carolina, tenemos tres meses, o sea, 90 días por el cual se va a mantener el arresto domiciliario, salvo que el Tribunal de Infugnación decida cambiar el fallo del juez, de la zona juez. Doctora, le queremos consultar y si nos puede responder, ¿qué ha motivado a usted a tomar, a hacer el pedido concretamente de la prisión para los acusados? La prisión preventiva tiene su fundamento en los peligros procesales. Están acreditados todos y cada uno de ellos en la causa en la que estoy investigando. Ténganse en cuenta que tenemos una investigación que redunda de un mínimo de 6,5, o sea, de 6 años y 5 meses, el mínimo, a un máximo en algunos casos de 35 años. Entonces, si usted se pone a pensar eso, aunque como se le dio participación secundaria, tendría que ser 17. Pero en otros casos es de 20 años del máximo. Cuando nosotros estamos hablando de una penalidad donde no se va a lograr en caso de llegar a un juicio oral, no se puede lograr una condena condicional, es una de las razones que habilita el dictador de la prisión preventiva y, por lo tanto, habilita a la fiscalía o al Ministerio Público a solicitarlo. Y también le peligro la demora. Estamos hablando de jugadores que tienen una capacidad económica importante, que pueden escaparse del país sin perjuicio, que se ha ordenado... Había riesgos, exactamente. ...por 90 días que no salgan del país. También sabemos, Carolina, que hace el fundamento de este ministerio, que por las fronteras se puede salir de forma ilegal de cualquier forma, sea por barca, para Paraguay, o sea, es de público conocimiento eso. O sea, a fin de asegurar el proceso y terminar con la medida, es que yo he solicitado la prisión preventiva por 90 días, que me parece un término totalmente razonable. Bien, bien. ¿Cómo puede resolverse a partir de ahora la situación de los imputados en esta causa? ¿Cuáles son los pasos que continúan a partir de ahora? Bueno, es sabido que dentro de las medidas que yo he solicitado, por eso te estoy informado, que además de estrategias de la fiscalía, queda reservada al Ministerio Público Fiscal, pero esto sí existe, y los fundamentos en la prisión preventiva han sido, entre ellos, que tenemos las pricias de ADN, que tienen un término, el ICIS, más o menos entre 30 a 40 días hábiles, para que se saquen los resultados, porque hemos tomado muchísimas muestras de los telegivitos. ¿Cuáles son las pruebas que faltan todavía? Tenemos la prueba de ADN, tenemos también la apertura de los teléfonos, y la información que han dado voluntaria, quiero aclarar, que los imputados voluntariamente hicieron entrega del teléfono, no es que han sido secuestrados, porque ellos voluntariamente lo han entregado. Este Ministerio primero pregunta si quieren realizarlo, y si hacen la entrega, obviamente no va el allanamiento, pero si no lo hacen, es una medida que se da lógicamente por parte de este Ministerio. Exacto, o sea que quedan entonces estas dos pruebas como elementos también para seguir analizando, que se van a conocer dentro de uno. No, 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 solo eso, se va a tomar declaración al plantel de Vélez Álvaro, y a todos aquellos que han venido al partido en cuestión, cuando se produjo esta situación. ¿Eso cuándo? Sí, por lo tanto, y lo vamos a ir viendo, porque primero debemos saber la información de quiénes eran efectivamente los que estuvieron aquí, porque pueden mandar una nómina y que hasta que alguno se pueda recontro enfermo, o no haya asistido, haya habido un cambio en el último momento, por eso primero debemos determinar la nómina, los teléfonos, todos los fines, poder tomar las entrevistas cada uno de ellos. Claro, porque en las últimas horas se había hablado que incluso dentro de la habitación había habido también otro jugador que después se retiró, se fueron conociendo esos datos. Sí, pero no afecta mucho la causa, porque de la misma declaración de todos los jugadores, tiene un perjuicio que se va a investigar, supuestamente este jugador ingresó al domitorio, salvo con una testimonial que será para todos iguales, una entrevista que le vamos a solicitar a todos los jugadores, porque el hecho que él haya ingresado, lo único que podrá acreditar es que estaba hecha ahí o no estaba ahí, pero más de eso no puede cambiar, porque si él se retira a los cinco minutos y el hecho no comienza con ejecución, en ese tiempo no puede haberse afectado de ninguna manera este jugador. ¿Qué nivel de colaboración viene aportando el club en general ante la causa? No hemos tenido ningún inconveniente hasta la fecha en los requerimientos, sí hemos pedido otros requerimientos, pero que son importantes, que no te los puedo decir, que a la reunión hace que no me los pregunte, he pedido una información por el término de 48 horas, y ahí voy a saber si realmente es efectiva la colaboración o no del club. Bien, doctora, un placer, muchas gracias, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo, gracias. Bueno, la titular de la Fiscalía de Géneros y Delitos contra la Integridad Sexual, fiscal que lleva adelante la causa y que ha investigado esta denuncia de abuso sexual que había hecho esta joven tucumana, por la cual están siendo investigados y han sido ya procesados estos jugadores.